Los agujeros negros, son objetos en el espacio que tienen una fuerza gravitatoria tan intensa, que nada, ni siquiera la luz, puede escapar de su atracción una vez que se encuentra dentro de su límite conocido como horizonte de sucesos. Se forman a partir del colapso de estrellas masivas. El agujero negro más cercano conocido a la Tierra, es J1601, que se encuentra a una distancia aproximada, de 3000 años, luz. Otros agujeros negros conocidos, como el agujero negro supermasivo en el centro de nuestra propia galaxia, la Vía Láctea, se encuentran a una distancia de alrededor de 25.000 años luz. Si hay agujeros de distintos tamaños, al más chiquitito, ¿no se le llama agujerito?